¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal En este caso toca reaccionando Que sinceramente he llevado ya varios días Sin hacer un vídeo reaccionando La verdad por todo esto de Sabu Legacy Por todos los cambios que están habiendo Y más no he tenido tiempo por así decirlo Pero antes de pasar con el reaccionando Quiero deciros de que estamos a nada de esos 40.000 suscriptores Así que si estás viendo el vídeo y no estás suscrito Y pues bueno te suscribes Pues la verdad es que se agradece muchísimo Es totalmente gratis Y ya que estamos deja tu like a este vídeo si te gusta Y también pues activa la campanita Para que te llegue la notificación de todos los vídeos Que vaya subiendo estos días, estos meses Y todo el tiempo que esté por aquí Así que lo dicho no me voy a entretener más En este caso vamos a ver Una y sinceramente bastante, bastante rápido con arma Que sé que muchos de vosotros Pablo pues yo me he hecho un ace En un segundo lanzando un C4 Y cargándome a los 5 del otro equipo Amigo Eso no es a lo que me refiero ¿Vale? Venga Prosigamos Perfecto 3, 2, 1 Vamos a darle caña Vea va Más allá Venga Venga 1, 2, 3 Venga Venga A chatazos También te digo Lo que le está jodiendo el tiempo del ace Bueno lo que le ha jodido Es el tema del montaña No llega a ser un montaña Y este pavo dura mucho Pero no sé cuánto tiempo Tal Pero vamos Que el montaña le ha jodido Por así decirlo ¿Vas a ver estás? El mapa de café Buen amigo Buen 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 Nice Shaker Volando amigo Le echo Vea va Hay gracias Toma Oh Y se hace Trade Ay Vea va A saber Que dos contra Víctor Vs Brock Mira el ZZNS Me cago en la hostia El otro día me lo encontró Iba volando Miralo volando el tío Miralo Miralo Volando el tío Cállatela Toma Guau Bonito tío No pa pa Vas a ver Vás Volando Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer El clutch Se lo hace Cuidado que se lo hace Cuidado que como diga De Asomar Como diga De Asomar El curioso Se lleva a uno Oh El curioso Se le va a salir bien Si señor Que buena Mapa de café En este caso fue los contra Penis Diferente para uno No, en lo mismo mapa ¡Fuence 4, papá! ¡Fuence 4, papá! Vamos a ver este señor ¡Un disparo, eh! ¡Un di...! ¡Papá! ¡Cuidado, eh! ¡Vas a ver, Jagger! ¡Vaya, vaya picarón, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a ver! ¡Con la libre, eh! ¡Papá, se me hace raro, tío! De pasar al juego normal, claro, con la mirada... Con la mirada roja de siempre Y ahora... Pasar con mirilla verde, ¿sabes? Es súper raro, ¿no? ¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¡Nice! Por cierto, no lo he dicho, vídeo original, abajo en la descripción Y canal también, abajo en la descripción ¡Nice! ¡Ya, va! ¡Cuidado, de noини! ¡No, Exception! ¡Malo! Mucho Keraldo Pero, ¿qué hace por qué no se mueve para su pru... ¡Sí, señor! ¡itti, te corto! ¡Papá! ¡Igangan! ¡isin! ¡The same! ¡cart8 Me cagura, o座lo ¡os, tío! ¡Ah, למ�ión! yt Madre mía, este señor va a volar, va a volar Es que literalmente que este señor es jesús Es de... jesús Es... jesús ¡Fut one comes in! ¡4K! ¡Bajajko! ¡Va a saber este chaval ya! ¡Oh! 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 ¡Bonito papá! ¡Hostia! ¡Sembre! ¡Info, info! ¡Dolo mío! ¡Dolo mío! ¡Dolo mío! ¡Dolo mío! ¡Venga, ya está, vio! Vale, que dos contra BDS igual ¿Qué hace Pingo? ¡No hay que moverme ahí! ¡No hay que moverme ahí! ¡He does! ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar Sinceramente ¡Uh! ¡Qué buena cobertura! ¡Sí señor! ¡Ay! 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 bien la verdad asegurar la zona tú no llevo yo ni un tiempo vamos es que te pasa por todo es que te pasa por todo es que te pasa por tonto y conceded with how they want to try to approach the site itself now they've been able to get in get one they've been able to get in get one otro bug enserio is obviously on such a good bit of momentum right now no puede ser y no le deja pasar drop in the trade rest right no a place of pressure no no quite get through no puede ser wow wow esto tiene que tocar mucho la polla verdad además escúchame eso tiene que joder más que te pase eso encima de un partido oficial wow wow literal pero tío pero como le ha dejado y así yo lo siento yo lo siento pero lo que acabo de ver sinceramente es una cosa que me hace replantear muchas cosas y es un motivo el cual me dice que tengo que acabar el vídeo porque sinceramente no he visto cosa tan surrealista en este videojuego lo primero quiero plantear antes de irme como le ha dejado ponerle escudo alguien me lo pregunta como como alguien alguien me da la respuesta como cojones le ha dejado poner el escudo el escudo amigos like suscripción se agradece mucho el apoyo estamos sanada de esos 40 mil suscriptores así que amigo si me quieres apoyar suscríbete al canal totalmente gratis nos vemos en el próximo vídeo chao no 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 no